De esta manera, los estudiantes del Colegio Benjamín Celedón del Distrito 3 de Managua recordaron al héroe que defendió con determinación la soberanía y dignidad nacional hace más de 100 años. Conmemorando el 139 aniversario del natalicio de nuestro general Benjamín Celedón y el 106 aniversario del paso a la inmortalidad. El día de hoy prácticamente también estamos conmemorando los 36 años de este colegio. En honor a este gran héroe, este centro se le puso el nombre de Benjamín Celedón debido a su gran gesta que hizo por defender nuestro país y por lo tanto nosotros nos sentimos orgullosos de ser docentes de este centro. Ese mismo sentimiento lo expresan alumnos de secundaria cuando se recuerda al general Celedón. Lo que nos dejó él en su legado es que lucháramos por una patria libre, soberana, nos dejó lo mejor de nuestra raza, fue el forjador de nuestra nacionalidad y nos dejó un ejemplo de tradición de hombría y valor. Hizo demasiado por nuestra patria, luchó, defendió hasta sin más no poder hasta entregar su vida. En dicha actividad los estudiantes ofrecieron actos culturales, danza y poesía, pero también prepararon algunos platos típicos tradicionales. Benjamín Celedón falleció en Catarina Masaya un 4 de octubre de 1912, cuando apenas tenía 33 años. Además de su carrera militar, fue político, abogado, diplomático y periodista. Con imágenes de Marvin Jiménez, les informó en TV Noticias, Román Rodríguez.